El entrenador de boxeo del gimnasio Ricardo Flores Magón, José Luis González, habló en exclusiva sobre lo que viene para los pupilistas oaxaqueños en los próximos meses. Nosotros lo estamos preparando aquí para los próximos eventos, para el evento principal es la Olimpiada. Ahora en febrero vienen las eliminatorias, viene la estatal. Lo estamos preparando para ahí y para algunos topes que es contra Trascala, contra Morelos, contra México y contra Veracruz. Estamos preparando el equipo ahí, son 72 atletas. Estamos en la preparación todavía, hay para prepararse, estamos en la preparación física especial todavía y estamos trabajando bien fuerte. Tengo 19 atletas de 6 a 12 años y tengo atletas de 13 a 24 años. Todas esas son las categorías que yo manejo. Dentro de eso, todo el grupo de atletas está categoría 15 y 6, categoría 17 y 19, categoría ya cuando entra con la categoría 18 y 19 ya es libre. Hasta el momento, son poco menos de 20 los boxeadores que buscarán los primeros puestos a nivel estatal en la Olimpiada. Sobre eso comentó el entrenador de origen cubano. Yo tengo 18 seleccionados para la Olimpiada. Empezamos con la estatal, después viene la regional y después viene la nacional. Estamos ahí y tenemos propuestos 12 alumnos que van a viajar hacia Cuba a una base de entrenamiento. Está haciendo un trabajo diferenciado con los otros atletas, ya que Hermes Miranda va a incursionar en la selección nacional a partir del día 12 de este mes que viene, entra ahora en febrero. José Luis González sabe que en Oaxaca existe mucho talento en el deporte de las orejas de coliflor, por lo que extendió la invitación para todos los que gusten practicar este deporte. Dos fotos tipo infantil, un acta médica y la inscripción de nacimiento, solo eso. 200 pesos cada seis meses. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Suscríbete al canal!